Lucho García y Giovanni Ayala en Puerto Latino Internacional Si, unieron sus voces, si, 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 unieron sus voces para interpretar el tema Bailando por ella, ahí lo tienen Lucho García y Giovanni Ayala, adelante Hey que tal amigos, yo soy Lucho García, cantautor de música popular de la ciudad de Bogotá, Colombia Quiero enviar un saludo a todos los amigos, seguidores, televidentes de Show Puerto Latino Internacional Y un abrazo rompecostillas a mi gran amigo Luis Zárraga, presentador de este bonito programa Los invito a que sigan y a que escuchen mi video, brindo por ellas, un homenaje a todas las damas Brindo por ellas, brindo por ellas, por ellas vivo, hizo mi razón de ser Brindo por ellas, brindo por ellas, gracias mi Dios, por crear a la mujer Permítanme muchachos, hago un brindis Por el ser más hermoso de la vida Pues para mi es la musa consentida La que en su corazón ternura esconde Compadre, yo la quiero acompañar Por ellas, brindo por ellas, brindo por ellas, brindo por ellas, porque me han dado las mieles del amor Brindo por ellas, 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 por ellas vivo, hizo mi razón de ser Brindo por ellas, brindo por ellas, brindo por ellas, gracias mi Dios, por crear a la mujer Lucho García y Rafa Lacutir, la tienen clara Por ellas, brindo 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 por Por ellas que son nuestra compañía Y al lado de ellas quiero envejecer Porque tanto le debo a una mujer Mi paz, mi vida, sueños y alegrías Brindo por ellas, brindo por ellas Porque me han dado las mieles del amor Brindo por ellas, brindo por ellas Pues son la obra más perfecta del Creador Brindo por ellas, brindo por ellas Por ellas vivo y son mi razón de ser Brindo por ellas, brindo por ellas Gracias mi Dios Por crear a la mujer Brindo por ellas, brindo por ellas Brindo por ellas, brindo por ellas